Bienvenidos a mi consultorio, soy Carolina Fonseca y en esta ocasión vamos a hablar sobre una inquietud que hace ya algunas semanas. Me vienen preguntando algunos pacientes acerca de cómo podemos alimentar a un paciente, llámese mi papá, mi tío, mi abuelo, en casa que padece COVID. Entonces, los puntos básicos para el cuidado y la nutrición en casa de un paciente, ya sea que haya estado internado en el hospital y regrese a casa o no esté tan grave pero que esté con nosotros en casa, ¿cómo lo podemos ayudar? Es bien importante, recuerden que el COVID o esta enfermedad se presenta principalmente con fiebre, en algunos casos con diarrea, algunos otros con náusea que llegue incluso al vómito. Todos estos puntos nos llevan a estar en riesgo de una deshidratación, así que punto número uno, estemos muy pendientes de estar ofreciendo al paciente formas de hidratación sanas, saludables, esto es decir, sin azúcar añadido, ¿ok? Entonces, el agua o tés o infusiones podrían funcionar muy bien o un poco de caldos, tibios como de pollo podría ser en tacitas para que se esté hidratando. Otro punto bien importante es que estos pacientes, no todos, algunos presentan poco apetito, ajá, tienen, no detectan olores ni sabores, entonces podrían no tener mucho entusiasmo para comer. Entonces, en este caso, se recomienda que, aunque sean pequeñas porciones, pero que sean varias durante el día, ajá, algunos tienen saciedad temprana, es decir, que se llenan con muy poquito. Entonces, hay que aprovechar cada momento establecido para comer para que reciba los tres más nutrimentos necesarios para que el cuerpo trabaje correctamente. Es decir, por ejemplo, podríamos licuar un poquito de pollo, ajá, con un arrocito de preferencia integral o con papas o alguna otra verdurita y agregarle aceite de oliva. Entonces, en forma de papilla vendría muy bien, ¿de acuerdo? Este, ahí tenemos proteína, perfecto y grasa. Otra forma para los que somos más dulzosos es, por ejemplo, un poco de yogur con alguna fruta. El yogur, de preferencia, que no traiga azúcares añadidos, que sea natural, ajá, y si no tiene grasa, mucho mejor, porque nosotros le podemos agregar un poco de, este, crema de almendras, por ejemplo, o alguna otra nuez. Entonces, el licuar también se ofrece al paciente y ahí tenemos otra vez proteína, canular y grasa. Entre que no comemos lo suficiente, que tenemos una inflamación o un estrés oxidativo por todo el proceso de la enfermedad y la falta de actividad física, la fatiga, etc., podemos estar sufriendo una pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que tratemos de ofrecerle siempre al paciente algo que le proporcione la proteína para evitar esa pérdida de masa muscular. Y la recomendación es que siempre traten de empezar por la parte proteica del platillo. En estos casos o ejemplos que ya les digo, ya va integrado, ya va cocinado, o sea, ya va licuado, entonces, bueno, los va a comer juntos. Pero si ya de repente empezamos a ofrecerle, ¿no?, en un plato por separado, un pollo con ensalada o con verduras o arroz y algún grupo de aguacate, siempre empezar por la parte proteica para asegurarnos que esto esté cubierto, ¿de acuerdo? En cuanto a las proteínas, se recomienda que sean lo más magra posible, es decir, darle prioridad a las claras, darle prioridad a aves, pescados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Algunas proteínas de origen vegetal, como combinar un poco de leguminosas, frijoles con algún cereal como el arroz o un poco de avena, sería también conveniente. En cuanto a las frutas y verduras, es importante tratar de cubrir cinco raciones entre ellas, es decir, puede ser dos de fruta y tres de verduras o algo, ¿de acuerdo? Darle muchísima variedad a los colores y que sean de temporada y de preferencia locales, ¿de acuerdo? Los lácteos, pues es una excelente fuente de proteína, tratemos de darle prioridad, ya decía, a los que son naturales y desnatados, es decir, bajos en grasa. Frutos secos sí es bien importante también para obtener grasa favorable, las nueces, las almendras, aguacate, aceite de oliva también es buenísimo. En estos pacientes que a lo mejor están recibiendo muchísimos medicamentos, pueden presentar irritación en el sistema digestivo, así que podemos ayudarle con prebióticos y probióticos. En cuanto a prebióticos tenemos algunas verduras, yo casi en ellos como la alcachofa o el plátano, la papa, el camote, el ajo, la cebolla, trigo, avena y espárragos, por ejemplo. Y en cuanto a probióticos, podríamos estar utilizando el yogur, o el kefir también podría funcionar, la kombucha, son opciones que podemos agregar para ayudar a que el sistema digestivo pueda estar saludable y no tan sensible. Entonces, básicamente, este es un pequeño protocolo o lista de recomendaciones que nos puedan ayudar a asistir a un paciente en casa con COVID, ¿sí? Es bien importante saber si bajo de peso, si al contrario trae un sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, la meta es que poco a poco vayamos alimentando al paciente hasta que esté al 100% cubriendo sus proteínas, carbohidratos y grasas y las calorías totales de acuerdo al estado de nutrición que presente el paciente. Es decir, si necesita subir de peso, recuperar peso o si necesita bajar de peso, entonces se tiene que establecer, mi recomendación es que al final acudan con alguna especialista en nutrición, que les diga cuál es lo adecuado para cada persona, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Espero que todos se encuentren muy bien. Hasta luego.